¿Será por qué me dueles? ¿Será por qué te quiero? ¿Será que estoy segura que puedes llenarme de palmas el cielo? ¿Será por qué quisiera que puedas que siga siendo tuyo mi pueblo? ¿Será que estás en serio, pelando la parada? ¿O acaso acumulando desvelos por tu paz largamente atras? ¿Tan solo se te mandan el suelo que el reto no extiende su sala? ¿Será por qué te quiero? Llorando Tus heridas A la avenida Se han durado Defiende tu derecho a la vida Y juntos se quieres Andando ¿Será que ya no quieres Sufrir más desencarnas Que vives lejos Cuando paredes Miedo a lo que la luz te haga dar Si ya no vienes llena tu red Tampoco hay más que jubile Si en años Quizás en apariencias Me alejas o me alejo El caso es que sin voz de ausencia Un dolor amplio y pareja Amar la significancia También se puede amar Desde lejos Amar a mí Querida mía Sembrazo Defiende tu derecho a la vida Y juntos seguirees Amar a mí Amar a mí Amar a mí Gracias.